Sí, bien, recibimos la visita de Jimena García, candidata a diputada, que bueno, una confidencia familiar, así que bueno, con mucho gusto la recibimos. Y acompañado de referentes de distintos partidos, entre ellos de Alternativa, ¿qué tal Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto Freddy, gracias por ustedes por siempre estar a disposición, todos los medios, de cubrir de las campañas son así, por ahí no tienen horario, no tienen día, pero bueno, la idea de Jimena seguramente es traer la propuesta del sector que representa Jimena para que San Carlos también tenga conocimiento de lo que se está trabajando en la campaña, de las instituciones que se está visitando y bueno, un poco la idea es transmitir eso a la sociedad sancarlina. Semina, bienvenida San Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar acá en San Carlos. Bueno, está encabezando la lista Dionisio Escarpino, un hombre que fue intendente de Avellaneda, ¿por qué, encolumnados de este sector, por qué hay que votar a esta lista? ¿Cuál es ese mensaje para los sancarlinos que están escuchando esta entrevista? Bueno, yo formo parte de la lista que encabeza Dionisio Escarpín, precandidatos a diputados provinciales, Dionisio es de Avellaneda, del norte de la provincia, y apoyamos a Carolina Lozada como precandidata a gobernador, y a Federico Angelini como precandidato a vicegobernador. Y es una lista que principalmente hay que apoyarla porque tenemos la decisión política de cambiar las cosas en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe es una provincia que está azotada por la violencia, azotada por el crimen organizado, por el narcotráfico. En este momento nuestras características y nuestras noticias nacionales siempre son negativas. Cuadriplicamos en Rosario la media nacional de homicidios cada 100.000 habitantes, en la ciudad de Santa Fe la triplicamos, la provincia la duplica. Al mismo tiempo que hemos retrocedido en materia educativa, una provincia con las cualidades que tenemos, las características para poder desplegarnos, despegar nuestro potencial en el sector productivo, privado, desarrollo de la agroindustria, del sector de la economía del conocimiento, del valor agregado de nuestros productos. Tenemos la hidrovía, que hoy la hidrovía también es conocida porque está administrada por el Estado, por la Administración General de Puertos, es el lugar en donde sale el 80% de las exportaciones. Se producen dólares, se exportan al mundo, somos competitivos por eso, somos productores de biocombustibles, de biodiesel. Y bueno, una ciudad, una localidad como San Carlos es una fiel representación de lo que podemos ser, una ciudad pujante, en donde el sector privado, el sector productivo, la cultura del trabajo, del esfuerzo, del valor de la educación, del compromiso, de la resiliencia. Nosotros queremos potenciar estas características, queremos que la provincia de Santa Fe sea conocida por las cualidades que tienen hoy los santafesinos y que no están siendo explotadas por las malas administraciones y por la patética administración del gobernador Perotti. ¿En qué falló el Estado? ¿Cuáles son las propuestas para usted? Que me dice, bueno, estamos con una ola de delincuencia que es absolutamente indudable, pero ¿en qué falló el Estado y cuáles son los cambios que se pueden realizar desde la Cámara de Diputados para modificar esta realidad? El Estado falló en toda la materia, en materia de las competencias de la provincia de Santa Fe, que es seguridad, educación y salud, ha fallado en las tres materias, en las competencias provinciales. Hoy la seguridad es la que de alguna manera protagoniza todos los problemas, porque atenta directamente contra la calidad de vida de los santafesinos, porque atemoriza y porque expulsa a santafesinos y a argentinos a irse a vivir a otro lado en muchos casos, buscando un futuro en otros países que les provea estabilidad jurídica, económica, donde puedan desarrollar su proyecto laboral, profesional, familiar, porque principalmente no hay ningún plan de mitigación de la violencia y han dejado que crezca el crimen organizado. En muchos casos ha habido convivencia política, policial y económica con el narcotráfico. Nosotros, nuestra propuesta es que Carolina Lozada sea nuestra candidata a gobernadora, porque es una persona que tiene coraje, que ha decidido intervenir en política en el 2021, fue candidata a senadora, ganó, se enfrentó al kirchnerismo, a su líder política, Cristina Fernández de Kirchner, desde el Senado, y está dispuesta a ir a fondo. No tiene ninguna atadura, no tiene ningún condicionamiento, tiene valentía, tiene decisión política para ir a fondo. Y nosotros de la legislatura provincial la vamos a apoyar con todas las decisiones y las reformas drásticas que necesita nuestra provincia y desde la legislatura vamos a hacer la espada para que ella pueda avanzar con todas las reformas que necesitamos. Ahí está el punto, digamos, ¿cuáles son esas reformas? ¿Cuáles creen ustedes que dentro de la Cámara de Diputados, en caso de ser legisladora provincial, pueden fluctuar, pueden cambiar la realidad de los santafesinos? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el año pasado con un equipo técnico de seguridad, tenemos un equipo, tenemos un plan, principalmente lo que queremos es primero dotarnos de recursos materiales y de recursos humanos. Nosotros necesitamos una policía que esté equipada, una policía que esté bien paga, una policía que aparte tenga una líder con decisión política para hacer los cambios y también proteger a la policía de las acciones que tiene que llevar a cabo. Muchas veces hay muchos policías que están dispuestos a hacerlo, pero no tienen el respaldo político para que las acciones que debe llevar adelante la policía sean después defendidas por quienes ocupan el poder político que es el gobierno. Al mismo tiempo queremos equipar de tecnología, queremos hacer inteligencia criminal, queremos construir una nueva cárcel y al mismo tiempo queremos generar los organismos de inteligencia para poder hacer un detalle de cada uno de los movimientos que tiene el crimen organizado, que como decía es multidimensional, hay múltiples relaciones y en donde terminan afectando todos los poderes y nosotros tenemos que ir a fondo. Y lo principal que necesitamos desde la parte del plan es alguien que tenga la decisión política de ir a fondo, porque muchos saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen por diferentes cuestiones, pero no se hizo. Y hoy la provincia de Santa Fe, en vez de ser protagonista de los cambios, en vez de ser noticia por todas las cosas buenas que tenemos, que son enormes, tenemos recursos humanos, tenemos recursos humanos formados para generar valor agregado a nuestra producción, tenemos agroindustria, tenemos el desarrollo lácteo, ganadero, agrícola, tenemos parques de innovación tecnológica, es decir, tenemos universidades, tenemos muchas cualidades, muchas potencialidades, pero en vez de ser conocidos por eso y en vez de protagonizar las noticias por todas las potencialidades que tenemos como provincia, somos permanentemente conocidos por la inseguridad. Por eso también, en eso también quiero rescatar la recorrida que hicimos acá en San Carlos, en San Carlos visitamos el CET, que la verdad que es admirable lo que han trabajado durante más de 25 años con la comunidad, no solamente de San Carlos, sino con toda la región, un equipo profesional, con compromiso y con toda una comunidad que acompaña. También estuvimos en el cuartel de bomberos, que también es admirable la vocación y que atienden hasta emergencias porque el mismo sistema está desprovisto, el gobierno provincial los ha desatendido a los bomberos con la gran tarea que desarrollan acá, no solamente en la ciudad de San Carlos, sino en su alrededor, en el resto de las localidades del departamento de las colonias y hasta el departamento de San Jerónimo. No tienen ningún tipo de financiamiento ni de equipamiento ni de asistencia por parte del gobierno provincial. Y bueno, la sociedad italiana con Mariano Beltrán, que estamos acá justamente conociéndolo. Sabemos que es un trabajo de las instituciones intermedias que se hacen y la verdad es que nosotros queremos acompañarlo. Muy bien. Gracias.